En Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Cacho Rubio ¿Quiénes somos? Somos Rubio por Rubio Cacho Rubio y Alejandra Rubio Solo por llamarnos y dejarnos Sus tres últimos números de documento Participan de todos nuestros sorteos Tienen que llamar al 4-300-9470 O escribirnos en toda la semana A nuestras redes o a rubioporubio Arroba gmail.com.ar Como toda la semana Gentileza de Cobermed, medicina privada La única cobertura Que cuida tu salud para que no te enfermes Y a cualquier edad puedas entrenar Regalamos un mes gratis de gimnasio En Sport Planet Gym Para mejorar tu calidad de vida Sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale Ciudad de La Paz 1499 En Capital Federal La página web es www.vertebrale.com Ahí ven todo lo que hacen Te acomodan los huesos, quiropraxia Buenísimo, salís como nuevo Queremos agradecer por acompañarnos A César Ramos Indumentaria Masculina Trajes a medida Lavalle 2756 En Capital Federal De lunes a sábado De 10 a 20 horas Al gimnasio Colisión Fitness Center Moldes 2522 En Belgrano Teléfono 4547 1723 Y un beso grande a María Ozer Que ahí que nos entrenan Ya vamos a ir Omar Silverio Todo un estilo Miren que lindo que tengo el pelo Bueno, él es lo que nos cuida A los tres rubios Peluquería Unisex Avenida Coronel Díaz 1742 en Palermo Turnos 4826 1455 Cambios de look Corte, peinados, alisados, extensiones, color Novia, 15 años Masaje, estética, belleza, manicura, depilación Cosmetología, dermopigmentación y mucho más Todo lo que buscas en un solo lugar Instagram, arroba, o punto Silvero Facebook, Omar, Silvero, un estilo Les recordamos que nuestro oficiante Turimir La mejor agencia de turismo nacional e internacional Que nos brinda como regalo para sortear Todos los meses entre nuestros oyentes Una estadía para dos personas De tres noches con desayuno bufete incluido En el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo Un hermoso hotel con todo para disfrutar Ubicado en pleno centro de la ciudad Con habitaciones amplias Con baño privado termal Restauranza aún incluido Espada, terraza solarium Piscina cubierta de agua salada termal Y mucho más Turimir internacional 0800-222-7780 La agencia de Mirta Gómez Villalba Espada del Barrio Salud y Estética Centro de Estética Integral y Corporal Depilación láser para ambos sexos Electrodos, pilin químico Mesoterapia o sonoterapia Tratamientos rejuvenecedores Y shock adelgazantes Adelgazas un kilo en cada sesión Instagram, arroba del barrio Marta Fanpage, spa del barrio Calle 115, número 1803 en San Martín Whatsapp, 113-128-7939 Odontobio, la empresa líder en odontología Quienes más conocen en implantes dentales en Argentina Vaunes 2584 en Villa Urquiza El teléfono es 0810-555-0862 Financiamiento está en 12 cuotas Con todas las tarjetas del crédito Y sorteamos un blanqueamiento dental Y limpieza con ultrasonido Como si esto fuera poco El restaurante Freddy de Puerto Madero Es nuestro auspiciante Alicia Moro de Justo, 1798 Con vista al río Show y la mejor comida Ustedes saben, después de acá Nos vamos siempre con los invitados para allá Y ahí, bueno, disfrutamos Comemos mientras miramos al río Y hago vivo también Para que ustedes puedan verlo Y también viene el tercer tiempo con la figura Ahí ya los veo Que ya están viendo Así que van a entrar Les digo que solo tienen que llamarnos Al 494-70 O escribirnos en toda la semana En nuestras redes sociales Y participan de todos nuestros sorteos Cacho, cacho, cacho rubio Cacho, cacho rubio Cacho, cacho rubio Hola, hola, hola Bueno ¿Cómo están? Salud, salud, salud Una semana un poco movida Y bueno Yo perdiendo un gran amigo De muchos años Me acuerdo de que En el diario Yo estaba Haciendo los suplementos Del diario popular Toda la parte del espectáculo Y un día me dice El turco Yuri Que era el Que se directó Cacho, vos que sos amigo Del pibe ese De Maradona Que estaba en Argentino Junior Dice Ahí te llamó Carlito Mentasti Para A ver para que lo convence Me llama Pebe Parada Y todo Y claro Salíamos Éramos nocheros Él estaba con Sister Piller Y yo salía Con los boliches A recorrer Los boliches Y bueno Y ahí me enteraba De todo Y nos hicimos muy amigos Con Diego Y dice Decirle vos Para hacer la película Una película Que era para El gordo Porcel Y Moria Y se les había ocurrido A una Una toma Donde El arquero Le da El gordo No sé si era El gordo Catastro Toda cagada Hacía el gordo Porcel Y Moria Era la que La que llevaba La cámara Ah Camarógrafa Sí Hacía de camarógrafa Del gordo Entonces El arquero Se la daba A Dieguito Y el Dieguito Empezó A gambetear A uno A dos A tres Gambeteó A los diez Y cuando sale El arquero Lo gambetea El arquero Y el El gordo Y Moria Lo para Para hacerle Un reportaje Y bueno Y le sacaron La pelota Bueno Esa era toda La historia De De la película Con Diego Pero si Nos veíamos Nos veíamos Siempre Y comíamos Con el citerpil Después con guillote Bueno Después Todo Así que eran Yo quiero contar Una anécdota Chiquitita Que antes De que naciera Newell Siempre Le hacían Los cumpleaños Sorpresa A papá Entonces Que hacía Agarraba El teléfono Miraba los teléfonos Y empezaba a llamar Y bueno Y los cumpleaños Eran multitudinarios Con muchos Famosos Y Le doy el teléfono De Diego Lo llamo Caradura Yo Le digo Mirá Diego Te quiero invitar El cumpleaños De mi papá Le hago un cumpleaños Sorpresa Y le di la dirección No le dije Que estaba Iba a estar lleno De cámaras Que bueno Que iba a estar Todo el mundo Él pensó Quizás Que era una reunión Familiar Y no recuerdo El lugar Lo que sí Que bueno Que era En un lugar Donde había mucha Pero mucha gente Avenida Independencia Se llamaba Salamanca En Salamanca Bueno No recordaba Y de repente Bueno Viene Diego Yo estaba en la puerta Con alguno Fotógrafo Y cuando me ve Me saluda Para entrar Encima Lo había venido Con una chica En ese tiempo En ese tiempo Estaba con Claudia Y bueno Nada Le hice seña Que siguiera de largo Porque en realidad Era tanto el cariño Que le tenía Que venía igual Pero no sabía Que estaba lleno de prensa Y que podía Y ese era Diego ¿No? Un poco que lo pinta Amigo de sus amigos Y que no le importaba Donde estuviera Le había dicho Yo ni pensaba Que él iba a venir Anotó la dirección Porque no es como ahora Vos le mandas el mensajito La ubicación Con todo Sino bueno Ahí estaba El gran Diego Un personaje Muy querible Que tenía El alma De pelusa Pelusa Él era pelusa Cuando era chico Cuando vivía Ahí en Fiorito Cuando jugaba al fútbol Y tenía los códigos De barrio Que se han perdido Bastante Y si era amigo De sus amigos Y bueno Tenía Tenía gestos Muy Muy importantes O sea Nos cambiábamos el auto Cuando lo perseguían Yo sabía En el diario O sea Bueno La gente por ahí Tiene que saber Si La policía A los diarios A los medios No sé ahora Por lo menos En mi tiempo A los medios Graf Televisivo Todo Cuando Por ahí Quieren tapar Algún Quilombo Grosso Que se viene Siempre Quieren Sacar Algún Famoso Con algo Agarrarlo En algo Entonces Te dicen A los medios Los medios Van Y sacan fotos Hacen mojilones Hacen botón De cosas Entonces Yo sabía Cuando Decía que Maradona Tenía Un amante Que salía Que se Familiarmente Cuando Le dije Quería Hacer Igual Sabía Que Lo estaban Buscando Cambié El auto Y El auto Mío Hicieron Un operativo Y Después Bueno Acabó Apareció Por casa Pero Si No Tenía Que arreglar Una cosa Una discusión Que tenía Con la chica Pero Siempre De buena onda Y todo Pero Es un tipo Que Sentí mucho El corazón Que tenía Para jugar Al fútbol También Lo tenía Para sus Amigos Simple Directo Que Un día Después del casamiento Que le habían dado Un tapado de piel Ay Te acordás Qué lindo Estábamos Hablando Con Pepe Parada Cenando Con Pepe Parada Y Gerardo Sofovich Y él En En ese entonces Era Pechorío Y nos dijo No sé Que habían bajado La caña Como estaba vestido Dicen Quiero que La gente Pretende Estos Giles Pretenden Que yo Me vista Como antes Garman Porque era El modelo De moda O sea Que supiese De moda Me dice Que me Deporte Como María Teresa De Calcuta De Calcuta Dice Que Que hable Como Como Sábato Que hable Yo Me crié Lo único que hice Fue a la pedota Y de Fiorito Me pusieron Allá arriba Bastante Que es lo que Lo que yo Lo que yo Puedo hacer Porque uno Tiene que estar Preparado Para esas cosas Pero para la fama Y de la manera De Diego No La gente No No está No está Preparada Es muy difícil Ser Diego Era muy 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 Difícil Viste Si hay Cuento Que se yo Perdón Estaba en Nápoli Que un día Contó También Que le había Agarrado Por la desesperación Porque había Comprado Una Mercedes Benz Creo que era No Una Una Ferrari Y la Ferrari Salían todas rojas Viste En las pintadas Y él Le dijo A Guillote Que se la pintaban De negro Y cuando fue Cuando fue Este Diego De la casa Hasta El estadio No No se podía No podía salir No podía salir Porque estaba toda la gente Este Encima Lo difícil que era Diego Maradona Bueno pero Llegó nuestro invitado Yo hablaba Chachara Chachara Para 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 Comunicarnos Con un gran cantante Un gran amigo Alguien que todos Respetan Mucho Este Alguien muy querible Muy querible Que triunfó Fue Me acuerdo De la época Cuando hizo La Que era La ópera María de Buenos Aires Que era de Piazzolla Y Ferrer Un día estábamos En el cumpleaños Del negro La vie Ahí que tengo La foto Con Pichi y Fabián Del negro La vie Horacio Ferrer Rubén Juárez Toda una banda Hermosa Y hablábamos De la ópera Esa Que hizo Allí en París Y bueno Después Ya que hablé De Rubén Juárez Estábamos en la casa Que era el cumpleaños De Rubén Juárez Y llegaron a estar Porque estaban Haciendo Los tres mosqueteros Que era con Raúl Lavier El negro Rubén Juárez Nuestro invitado Especial de hoy Nuestro querido Guillermo Fernández ¿Vos sabés qué? Aplausos Me das Y besos Guille No sé Si existe Guille Guillermo El término Guillermo Que fue Toda la vida Hablamos Ayer con Silvio Soldán Que te mandó Un abrazo Muy 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 grande Y dice Hacéle acordar De un montón De cosas Me contó Doscientas cosas Hicieron tantos años En grandes valores Que toda la gente Dice que lo tenía Podrido A Silvio Porque vos Estabas Cuando eras Chiquito Estabas cantando Con María José Dice Eran los dos chiquitos Y se llevaban también Que todo el mundo Ya hacía la novela Para que cuando más grande Sian novios Se casen Tengan una familia Dice No Decile Que se pongan Decile Que se casen Bueno ¿Cómo estás Querido Guillermo Guille Fernández Hola Querides Amigues ¿Viste? Bueno Muy bien Muy feliz De De Escucharlos Y de Verlos Ustedes Saben Cuanto Los quiero Son Muchísimos Años Que uno Que uno Está en Esto Y que pasamos Juntos Tantas Cosas Yo tengo Sesenta y dos Años Y tengo Cincuenta y cinco Años De carrera Entonces ¿Vos sabés Que Me decía Silvio Dice Yo tenía Porque Vos Debutaste Con Con Grandes Valores Pero Era Con Marconi Con Honor Marconi Cuando Debuté En Grandes Valores El Tango Silvio Soldán No era El Conductor Lo Conductor Juan Juan Carlos Torri Tito Luciardo Juan Carlos Torri Pero Yo antes Me decía Me decía Silvio Que Habías Estado En Remates Musicales No En Si lo sabe Cante Ay Qué lindo Tan Chico Yo tengo Una Que Vos Me vas A decir Si es Sí o No Que A los siete Años Estabas En un coro Que Debutó En Canal Siete Exacto Cantaba En Canal Siete En Un Programa Que Conducía Y Producía Héctor Ricardo García Que Era El Director Artístico De Canal Siete Él En Esa Época Un Monstruo Descubridor De Todo Un Laburante Como Como Pocos Pero Bueno Yo quiero Una Cosa Quiero Que Nos Cuentes Bien Exactamente Qué Es Esta Opereta O Esta Ópera Que Escribiste Con Cristian Zárate Viste Crimen Pasional Qué Hice Este Nuevo Álbum Este Nuevo Trabajo Decís Que Es El Mejor Trabajo Que Hiciste En Tu Carrera Artística Contanos Si es Posible Casi A detalle Y Después Seguimos Hablando Bueno Crimen Pasional No Es Una Ópera Que Yo Escribí Pero Si Me Hubiera Gustado Escribirla Es Es Una Ópera Es La Última Ópera Que Escribió Astor Piazola Con Un Gran Poeta Francés Que Se Llamaba Pierre Philippe Y Era Una Obra Que Estaba Prácticamente Inédita Y Nosotros Con Cristian Zárate Con Leonardo Sánchez Que Es Uno De Los Grandes Músicos Argentinos Que Hace Más De 40 Años Que Vive En Francia Hicimos Arreglos No Tenía Arreglos Musicales No Tenía Hicimos Una Adaptación Con Jorge Fondebride Que Es Un Gran Escritor Que Escribe En Inglés Y En Francés Y Otro En Nuestro Director Con Marcelo Lombardero Hicimos Una Adaptación Al Castellano Y Hace Dos Años Y Medio Hicimos Una Apuesta De Esta Ópera La Hicimos En Teatro De La Ribera Que Fue Una Maravilla Porque Nos Ganamos Un Montón De Premios Me Acuerdo Y Como En La Boca Claro En Teatros Oficiales No Fue Muy No Se Hizo Muy Famosa La Ópera Pero Es Fantástica Entonces Terminamos Ahí De Hacerlo Y Nos Metimos En Los Estudios Yon Y Lo Mezclamos Con Osvaldo Acedo Osvaldo Acedo Es el Mítico Dueño De Los Estudios Yon Es Un Hombre Muy Grande Pero Creo Que Es Uno De Los Mejores Ingenieros De La Historia De Argentina Y Él Hacía Mucho Que No Mezclaba El Último Disco Que Había Hecho Fue El Disco Y Cuando Él Escuchó Esta Ópera Dijo Yo Quiero Grabar Y Mezclar Esta Ópera Porque Yo Grabé Y Mezclé María De Buenos Aires Entonces Quiero Porque Yo Tengo Bueno Le digo Bárbaro Y Lo Lo Mezcló Él Fue Realmente Es La Vida De Un Asesino Serial Que Vivió En El Año 1939 Un Personaje Siniestro Un Psicópata Que Fue El Último Guillotinado De París Porque Era un Tipo Además Muy Popular La Prensa Parisina Lo Había Convertido En Una Especie De Rock Star Porque La Prensa Parisina Eran Los Dueños Eran Los Oligarcas De Francia Y Necesitaban Este Esconder Toda La La Miseria Que Había La Gran Diferencia De Clases Entonces La Gente Solo Hablaba De Este Tipo Y Las Mujeres Lo Amaban Él Era Un Femicida Y Las Mujeres Lo Amaban Cuando Lo Mataron Las Mujeres Iban A Mojar Los Pañuelos En Su Sangre Entonces Me Me Pareció Una Historia Realmente Muy Rescatable Para Para Mostrar Y Para Desnudar Todo Este Esta Violencia Tan Grande Que No Es De Ahora Que Viene Desde Hace Muchos Años Y Que Viene Creciendo Y Para Desnudar Algo Que Yo A veces Siento Que Que Por Ejemplo Que Toda La Violencia De Género Que Toda La Toda Este Machismo Tan Feo Además De Tener Que Ver Con La Gente Misma Tiene Que Ver Con La Sociedad Porque Tiene Que Ver Con Una Cosa De Para Tener Tenés Que Poseer Entonces Cuando Vos Posees Posees A Toda Costa Entonces Este Hay Un Montón De Cosas Que Ayudan A Convertir A Ese Personaje Tan Sin Sin A ese Psicópata Ese Femicida Lo 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 Hacen Crecer Más Al Monstruo Y Que Tiene Que Ver Con Todo El Bombardeo Que Uno Cuando Porque En Una Canción Dice Yo Salgo A La Calle Y Veo Que En Las Plazas En Las Que Hay Un Muro Y Que Del Otro Lado De Ese Muro Hay Placias Y Niños Y Gente Que Va Y Que Compra Y Que Hace Y Yo No Puedo Entonces Este Es Muy Bueno Es Un Te Diría Casi Un Thriller Psicológico Pero Que A la Vez Desnuda Esta Esta Cosa Tan Fea Que Todavía Seguimos Viviendo Y Uno Parece Que Parece Que De la Boca Para Fuera Dice Ya Está Solucionado Y Cada vez Está Peor No Estaba Siempre Siempre Nos Sigue Espero Que Este Daniel Tiroloco Piazola No Daniel Me Trajo La Obra Hace Diez Años Era Una Obra Inédita Casi Inédita Que La Había Hecho Jairo Una Vez Y Él Me La Trajo Y Me Dijo Guille Vos Tenés Que Hacer Esta Obra Y Desde Ese Momento Ando Con Ese Proyecto Abajo El Brazo Tardé Ocho Años En Hacerla Pero Yo Dije Esto Lo Voy A Hacer Y Así Fue Ocho Años Y En Esta Semana Me Imagino Que Ha sido Desprofeso Que Que Hayas Intentado Por lo menos Que La Prensa Se Entere Justo La Semana Internacional Contra La Violencia De Género Exacto Exacto O sabés Que Bueno Un poco La idea Era Esa Este Porque El Director Quería Cambiarle El Nombre Porque No 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 Se Dice Más Crimen Pasional Le Digo Es Que Justamente Lo Que Lo Que Yo Quiero Mostrar Es Eso Es Quiero Quiero Mostrar La Miseria A Su Máxima Expresión Este Recuerdo Que Un día Vinieron Al Teatro Un Grupo De Diecinueve Psicoanalistas Mujeres Y Que Cuando Terminó La Obra Quisieron Ir A Comer Conmigo Y Yo Dije Que Si Como Bueno Estaban Fascinadas Porque Me Decían De Cómo Había Encarado Ese Psicópata Y Que Daba Miedo Yo Arriba Al Escenario Y Entonces Yo Les Dije Que Yo Trabajé Al Psicópata Desde Desde La No Exageración Porque El Psicópata Y El Asesino Y El Femicida Son Esos Tipos Que En El Barrio Son El Más Bueno Viste Los Encantadores Exacto Entonces Lo Trabajé Desde Ahí Había Visto Una Serie Muy Buena Que Ahora No Recuerdo Su Nombre Este Y Me Pareció Que Ese Era El Asesino Era Un Tipo Tranquilo Encantador Entonces Cuando Yo Cantaba Las Canciones Las Cantaba Desde Un Desde Un Desde Un Espacio Donde Yo Quería Provocar Empatía Con La Gente Y Lo Hacía Entonces Todas Mis Canciones Las Comienzo Provocando Empatía Tratando De Encantar A La Gente Y Después Termina Siendo El Peor De Los Femicidas Entonces Eso Provocó Un Un Shock Muy Fuerte Por eso Ganó El Premio Ace El Premio Hugo Todo Como Mejor Intérprete Musical Tiene Que Ver Con Eso Con El Trabajo Que Hice El Trabajo Interno Para Para Tratar De Nada De Interpretar Este Personaje Por eso Digo Que Hice Porque Me Llevó Mucho Tiempo Mucho Fuerzo Las Letras Son Son Muy Potentes Y Hace Cuatro Días No Más Cuando Yo Te Lo Mandé Cinco Se Subió A Spotify Está En Mi Sitio De Spotify Y Lo Interesante De Esto Que Además Del Físico Que Salió Por El Club Del Disco Que Es Una Gran Compañía Automáticamente Junto Con La Aparición De Los Físicos Se Subió A Las Redes Para Que La Gente Lo Pueda Escuchar Yo Me Acuerdo De Los Premios Hace Porque Soy Socio Fundador De Los Premios Hace Tanto De La Música Como Del Teatro Pero Pero Tu Vida Te Conozco Bastante O sea Conozco Que Nada Tu Carrera Yo Era Muy Amigo De Alguien Que Vos Debes Haber Querido Mucho Roberto Olivi Y De Rudy Pérez Rudy Pérez Porque Fue El Productor De Luis Miguel Que Ahí Lo Conocí También De Cristina Aguilera Y Todo Y Ahí Fue Donde Vos Hiciste Un Disco Me Decía Que Hizo La Letra Roberto De Las Canciones Que Él Producía Pero Él Estaba En La Sony Ya Era Capo De La Sony Con Roberto Le Pasó Algo Rarísimo Con Roberto Nos Conocimos En Los Ángeles Y Él Había Tenido Un Vacío Había No Tenía Laburo En Esa Época Estaba Muy Mal Pero Muy Muy Mal Me Acuerdo Él Vivía En Los Ángeles Y Yo También Él Estaba Tratando De Ser Algo De 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 Inventar Algo Y No Pasaba Nada Entonces Me Dice A Mí Guille ¿Por qué No Presentamos Un par De Canciones Mías Para La Sony Entonces Dije Bueno Dale Roberto Nos Hicimos Nos Habíamos Hecho Reamigos Íbamos A Comer Soñábamos Juntos Lo que pasa Es que Estaba En Un Restaurancito De Hollywood Muy Chiquitito Que Donde Cantaba Tangos Y Boleros Y Me Venía A Ver Siempre Juan Carlos Calderón Venía Más 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 Palabras Mayores Ni Hablar Y Me Pedía Tangos Y Como Yo Estaba Con La Guitarra Él Me Empezaba A Pedir Tango Y Conocía Un Montón Entonces Me Decía A ver Cantame El Vals Gotas De Lluvia Así Entonces Yo Agarraba La Guitarra Y Empezaba Las Sombras De La Tarde Me Irán Tras Y Se Quedaba Loco Él No Podía Creer Que Yo Conociera Tanto Tango Y Era Fanático Entonces Soñábamos Juntos Con Libby Soñábamos Soñábamos Bueno Grabamos Dos Canciones Con El Corazón En La Manu La Música De Bebo Silvetti La Letra De Roberto Libby Entonces Nada Las Mandamos A Sony Y Nos Llamaron Nos Hicieron Ir A Nueva York Y Nos Contrataron Además Él Tendex Me Dice Vamos A Matar Porque Todo eso Saltibajo Un gran Autor No Compositor Terrible Terrible Tremendo Y fue muy Gracioso Porque Estábamos Ahí Con Tomás Muñoz Que era el Presidente De la De la Compañía De la Sony Presidente Sony Mundial Y Estábamos Sentados Y Era muy Gracioso Porque El Tipo Nos Dice Bueno Los He 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 Porque Realmente No Confiábamos Que el Señor De la Foto Sea El Mismo Que Cantaba Que El Muchacho De la Foto Y Entonces Le digo ¿Pero qué me quiere hacer una prueba? Le pregunté yo Y bueno Si me podría cantar un cachito Había una guitarra Agarró una guitarra ¿Qué le cantaste? ¿Qué le cantaste? Padre e hija ¿Viste? Casi la guitarra ¿Y qué le cantaste? ¿Cómo fue? Recrear 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 el momento Guille Le canté Nostalgias Y Y con la viola Con la viola Y le dije Yo pensé A este lo tengo que Lo tengo que aplastar Contra la silla Y le canté Nostalgias Y fue muy fuerte Muy potente Que al toque Nos contrató Y Después que firmamos El contrato Este dice Pero ustedes tienen Todas las canciones Para el disco Y Roberto Libby Me patea por abajo Tiene una patada En la canilla ¿Viste? Y él me mira y dice Pero sí Por supuesto ¿Cómo vamos a encarar Una producción sin tener Tenemos todas las canciones? Uh, uh, uh No teníamos nada Muy Roberto Muy Roberto Eso Así encaramos eso Con 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 esa canción sola Con Con el corazón en la mano Y después empezamos a trabajar Empezamos a trabajar Con Rudy Pérez Que escribió Tres Tres músicas Del disco Y Y fue muy bueno Porque en tres meses Teníamos el disco grabado Terminado En seis meses Teníamos Seis discos de oro Y un disco de platino Que maravilloso Que maravilloso Vos sabés que Rudy Pérez vino Rudy Pérez vino a Buenos Aires No me acuerdo Que fuimos a Este Para presentar La compañía Creo que era Forever If Si no me acuerdo ¿No me parece que era Forever 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 Si Forever Si vino acá A hacer Hicimos el lanzamiento Ahí en Puerto Madero Recién Empezaba Empezaba Puerto Madero Un tipazo también Pero Roberto Era un personaje De De aquellos Me decía Cuando estaba en Miami Venía a tomar Champagne en la alberca Con fresitas Era un personaje Yo lo Lo viví Lo disfruté Y lo sufrí Fueron muchas Fueron muchas cosas Yo solo no Todos Me contó un día José José Un Amigazo Del alma Yo lo quise mucho Cuando estaba en México Uno de mis cantantes Preferidos Era ¿Eh? Uno de mis cantantes Preferidos Ah Era un monstruo Además vino acá Tres o cuatro veces Que yo lo invité Lo conecté Salíamos con Silvio Soldán Con Juan Carlos Cope Que él lo quería conocer Lo llevaba A Casa Blanca ¿Te acordás de Casa Blanca? Claro En la calle Valcarce Claro Estaba Alfredito El dueño Que se Hacíamos todos Un personaje Y una última vez Que fui Que me encontré Contaba con Este Con Adriancito Que era el director Adrián ¿Cómo se llama? Que era el director De la RCA Argentina Por supuesto Una torrante Así como Nosotros Contaba Que Estaba grabando Que convence Que convence mucho Roberto Era increíble Y le quiso producir Un disco Que se llama Pum 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 Y le empezaron A grabar Y no sé qué pasó Y dice Que se fue Con todo Lo dejó solo En el Y agarré una depresión A José José Lo había dejado solo En su última etapa De José José Grabándose Para mí Se enojó No, no, no Pero además Era así Nada Las discusiones Que tenía Con Julio Iglesia Porque Parecía que la figura Era Roberto Yo te digo Cuando él Cuando nosotros Grabamos En la Sony Él entró Como con Por la puerta Grande De vuelta Entonces Ahí nomás Al toque Ya había conseguido Para grabar Con Vicky Car Enseguida Consiguió Para grabar Con Rafael Consiguió Para Para Mostrarle Canciones A Julio Iglesias Que con Julio Iglesias No le fue muy fácil Porque Viste El era Libby era un encantador De serpientes Sí, sí Claro Julio Iglesias Que yo lo conozco bien Es Roberto Libby Por cien Sí, a mí me tocó Siempre que venía acá Todas las partes De prensa Y promoción Y todo eso Se la chanda El hambre Y la gana de comer No, eran dos Increíbles Eran dos Increíbles Subidos Allá arriba Un día me dicen Voy a mostrarle La canción a Julio Pero quiero Que vos La cantes vos Pero quiero Que vos La cantes Como yo te digo Que se tiene que cantar Esa canción Yo lo que quiera Roberto ¿Qué me importa? Porque A mí me da vergüenza Mostrársela yo Y yo no toco la guitarra Toco muy mal Entonces Vamos a un asado Con él Y vamos a su casa Una casa La que tenía En la isla En Miami Beach Una casa impresionante No se empezó a llevar A caminar por su casa Tenía todas unas palmeras Y entonces Nada Me preguntaba cosas A mí Viste Yo no podía creer Porque yo las cosas Que me decían No las podía creer Me decía Tengo que Arreglar un poco El jardín Y cortar las palmeras Pero Me cobran Treinta mil dólares Yo no sé Si es mucho Si es poco Si me están Y yo le digo Julio Yo por treinta mil Y me planto Yo y te hago así Un personaje Vos sabés Que No es que Uno conoce mucho Sobre todo El medio artístico Que a mí Yo era asesor De las compañías Viste Entonces Los famosos Que venían Bueno Roberto Carlos Todo lo tenía Que manejar yo Inclusive Luis Miguel Porque No estaba solo Con la Sony Sino también En ese entonces Con la Emi Odión Con Tono Dix Con el que ponía Viste De la moneda Y un día Resulta que Hacemos un vino Rafael Y este Hacemos el lanzamiento De Rafael Con los periodistas Con todo Y después Nos fuimos Con la gente De la compañía Nos fuimos a comer Y presentaba El disco Y nadie le preguntó Pero eso Un disco Que eran Todos los temas Que había grabado Julio Iglesia Roberto Carlos Todos los hits Que eran De Manuel Alejandro Y no sé Cómo se llamaba El disco Manuel Alejandro Cantaba por Rafael Una cosa así Y le digo No entiendo Vos sos Rafael ¿No? Vas a cantar Tema de otro Y le dice No Lo que me pasa Dice Que Manuel Alejandro Que Manuel Alejandro Dijo Cantame estos temas Que quiero Que me lo canten Bien Que burba De convencerlo Quiero que me lo canten Bien Ya mentira No debe haber Percivalcita Al culo No Te lo habrá dicho Para convencer Alimentarle el ego Pero es increíble Por ahí la confianza Y Roberto Era Julio También Julio era Bueno Yo prácticamente En esa época Como Roberto Olivi Y la Sony Me tenían cortito Muy cortito Yo laburaba Produciendo La voz De los artistas Y me tiraban A los peores ¿Viste? Un día Me tiraron Me tiraron Un disco De Carlos Mata Y cuando Yo lo escuché Cantar Me di cuenta Por qué Te llevaba Ese apellido Un actor Que era Re fachero Re buen tipo Venezolano Muy famoso En su época Era súper famoso Y me acuerdo Las novelas Medían Muchísimo Era tremendo Pero quería No quería cantar Lo querían hacer cantar ¿Viste? Él trabajaba En Benevisión Y Benevisión Tenía una compañía Discográfica Y sacó los discos Acá sacó los discos Bueno Fue durísimo Fue durísimo Todos esos discos Las voces Las produje yo No figuro Por Bueno Por pudor Pero bueno Tenía mucho que ver El hecho De la pinta ¿No? Porque en las compañías Se elegía también Por la pinta Para hacer la promoción Bueno Si estás Alguien lindo O mejor Un día Me mandan Sí Porque uno A veces se queja De que Yo siempre me quejo De que La música Va en retroceso Parece que La música No fuera lo importante La poesía Va en retroceso Y la música Va en retroceso La diferencia Que en los años 90 Donde yo estaba Con la música Había de todo Y había Mucha basura Pero había Muchos buenos Artistas Y muy buenos Muy buenos Compositores O sea Unas producciones Increíbles Yo me acuerdo Que cuando yo salí A fines del año 89 Que por suerte Lo mío Se hizo un hit rápido Pero yo tenía Que luchar Contra Ricardo Montaner Contra Franco De Vita Contra Ricky Martin Que recién salía Contra Chaian Contra Eran todos unos Monstruos Ahora no hay No hay más Artistas De ese tamaño Un día me lo dijo El presidente De la Sony Que Que ellos Estaban intentando No crear más Artistas Importantes Sino en crear Productos Porque si ellos Creaban un artista Importante Si el importante Y el bueno Era el artista Y no la compañía Cuando el artista Tenía que volver A firmar Contrato Les costaba Un montón O sea Volver a firmar A Julio Iglesias O volver a firmar A Roberto Carlos O volver a firmar A esos tipos Tenían que dejar Media compañía Entonces La idea De los tipos Fue empezar A crear Productos Y no artistas Claro Vos sabés Mataron Yo creo Para mí Que mataron La música Porque las compañías Se fundieron Cuando apareció Por eso Hice lo que te iba a decir Ahora Como ha cambiado Tanto Vos tenés que ser Tu propio Productor Vos cantás Sos tu productor Tenés que hacer La promoción Antes había un equipo Que te ponía La compañía Ahora ya no es más La gente no entiende Que yo digo Que era el negocio Del disco Porque el disco Era un negocio Era un gran negocio Era un gran negocio Vos pensás Que yo en el año 91 Vendí 500.000 discos Imaginate Lo que sería ahora O sea Vos pensás Antes eran 100.000 Y más también Por el disco de oro Exacto Yo aquí Tengo discos De platino Porque vendí 160.000 discos En el año 91 Claro Los artistas Venden 4.000 Vos fijate Que ahora Venden mil discos Pero la compañía No produce más ya Porque sale mucho Y no entienden Que sale Promover a alguien ¿Me entendés? No solo Antes te ponían Los músicos Los del estudio Los arreglos La promoción Era una cosa La publicidad Es otra La payola Como dicen allá Que tenía que poner La plata para que pasen Es otra Los afiches Todo Y ahora Me decían A mí ¿Qué seguridad Tenés De que este tipo Va a cubrir Con todos los gastos El tipo que me traen No puede tener ninguna Y no le podés discutir El crimen pasional Que yo saqué Ahora Es un antojo mío De que yo tenía que Ese registro Tenía que quedar Porque me parecía Una obra Monumental Entonces ¿Cómo salió ese disco? Y salió Con parte de plata De mi bolsillo Parte del bolsillo De Cristian Zárate Y la mitad del disco Lo pagó El Instituto Nacional De la Música Con el que me gané Una beca O sea Hoy en día Para hacer un disco Mirá Yo estoy Estoy Ahora tengo muchas ganas De grabar Dos discos Para el año que viene Uno que es un disco de tangos Quiero grabar un disco de tangos Pero Como aquellos que grababa Montero con Libertela Eso es lo que la gente Te pide en los festivales Eso quiero Quiero armar una orquesta Con tres bandoneones Con seis violines Con viola, chelo, piano Y con trabajo Y armar esos arreglos potentes Bueno Grabar eso Con la ayuda de mis amigos De los músicos Que me ayudan Y de los arregladores Que yo soy arreglador Entonces yo arreglo con ellos O sea Gastando lo mínimo Indispensable A mí me sale Seiscientas, setecientas lucas Claro ¿Cómo hacés para recuperarlo ahora? Porque No, no No se vende Solamente Muy poco Muy poco Y yo lo maté A los grandes Pero todo es tan efímero ahora Guille Que por ejemplo Como vos decías No hay artistas Que sean Perdurables Como antes Como pasa también En la televisión En todo Eran otra marca Ahora por ejemplo Mirá el éxito Del Espacito Que fue Mortar Hacía Milán Y sin embargo Ya se Desapareció todo Y Luis Fonsi Está por allá No está arriba Arriba como tendría que estar No está Ha cambiado Absolutamente Absolutamente Todo ¿Viste? Sí, sí Bueno Hoy en día La gran El gran El gran Comercio Que hay con la música Son las editoriales Claro Entonces las editoriales De música Son las que ganan Guita Y Cuando los artistas Nos hacemos Muy masivos La otra forma De ganar Guita Son los shows Claro Por eso mismo Hoy cuando Una compañía grande Como Sony Por ejemplo Si vos querés firmar Con Sony Y ellos van a invertir Ellos quieren quedarse Con la editorial Y con parte De tus shows Y con parte De shows Claro Dice Porque nosotros Lo vamos a poner Y se va a llevar La lista del show Son Vas a ser productores Todo Ahora Ha cambiado Absolutamente Todo ¿Viste? Es Es increíble Y este Este disco Que vos hacés ¿Entra en los Gardel? O nosotros somos Jurados Si yo creo que va a entrar Porque salió Antes de noviembre Si Entonces Este Ya entra En los premios Gardel Este Y entra Va a entrar También Lo vamos a proponer En los Grammy El club del disco Es un Una Una compañía Pequeña Pero muy interesante Porque ellos Trabajan con un Con un club De fanáticos De música Argentina Que les gusta El disco físico Claro Entonces Ellos lo que hacen Es Producir El disco físico ¿Te referís al de vinilo? ¿Te referís al CD? El disco físico es el álbum El CD Porque Yo tuve la propuesta De no sacarlo El disco físico De no sacarlo El CD Directamente Tuve una propuesta De una compañía De una compañía Que se llama Bravacán Muy buena Con la que estoy trabajando Pero no con este disco Que En realidad Ellos Directamente Te editan En Spotify O sea No hay más disco físico Ahora Pero como yo soy De la vieja guardia Y a mí me gusta Tener El disquito En la mano Y a mis amigos Como vos Poder decirle Mira Tomá Acá está el disco Qué sé yo Es Es otra cosa ¿No? Totalmente Totalmente Pero ahora vos Imaginate El Puma Rodríguez Por ejemplo Fue el primero Que yo sepa Que hizo directamente El disco Por Por así Por internet Por plataforma Y hace No sé Diez años A mí me asombró Pero de cualquier manera Era una manera De hacerse ver Ha cambiado todo Y tan rápido Y nadie te avisa nada No sabés dónde encontrarle hueco De jugar la cosa ¿Viste? Ahora Pobres Los chicos Con los premios Gardel y todo Cuando hacen un disco Este Tienen que ser ellos Lo que Son todos producciones Independientes Y la manera de recuperar Es cuando vos Vas a hacer un show En algún lugar Que no todo el mundo Puede ser show Y más ahora Con el tema No bandido Sí, bueno Pero normalmente Si no tenés que salir Con un show Y el show Van 200 personas Según no te digo Los grandes grandes Y salen ellos Ponen una chica O dos Y salen a vender Su disco En el lugar Que están cantando Es la manera De recuperarlo Sí Hoy el disco No lo recuperan De ninguna manera El disco Hoy Pasa a ser Un Una forma De De actualización Es como Como un software De una computadora Nada más Tenés una actualización Entonces Cuando vos Sacás un disco Estás mucho más Presente en las redes Vas a la televisión Decís que sacaste Sacaste un álbum Porque como Ahora se llama álbum Porque como no es nada Se llama álbum Bueno pero no es un solo tema En tu caso Crimen pasional Son 14 ¿No? Bueno Crimen pasional Es una ópera Una ópera Con 14 actos Con 14 actos O el LP Que ya son 8 o 10 canciones Entonces yo Firmé el contrato Con 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 otras Con otras Otros artistas Con Con Bravacam Que es una compañía Que trabaja con Spotify Directamente Y estoy sacando Un par de artistas Que yo produzco Y salen Con dos temas O con cuatro O con uno Yo produje Un Una canción Con una Con una cantante Que me encanta Que tiene 22 años Que vive en En Boston Que es talentosísima La chica es argentina Y se llama Delfina Cher Delfina está producida Por Javier Limón Que es el Productor número uno De España Productor de Buica De Carmona De 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 esos grandes Flamencos Y canta tangos Y milongas Pero con estilo flamenco Y La está rompiendo Es una artista Increíble Inclusive te digo más Ella el año que viene Se recibe De composición musical En la Berklee Es una chica Muy inteligente Musicalmente hablando Y grabamos Y produje una canción Para que hagamos juntos Y la saqué Directamente por Spotify Como un single Vos sabés que La otra vez fuimos A Ezeiza Siempre nos reunimos Silvio Soldán Se mudó De la casa Que tenía Y entonces Por más que tiene Un piso inmenso Imaginate lo que era Esa casa Y la de la madre También Entonces Una persona Beto Panisi Hizo el rincón De Silvio Soldán Allá en Ezeiza Y nos reunimos De vez en cuando Y todos los tangueros Y todo Y la última vez Estamos hablando Con Chiqui Pereira Y Pichi Fabián Y Silvio Y hablamos de él Yo les decía Que mucho tiene que ver Contaba por ejemplo Que un día Me vienen de La Plata Que yo me cortaba Vivía en La Plata Me cortaba el pelo Con Con Eladio Que era un peluquero Y me dice Hay un tipo Que se canta todo Canta bolero Es el mejor del mundo Le digo Déjame joder Bueno Me traen un cassette Lo escuché Y era espectacular Pero espectacular Pero yo tenía que viajar Entonces lo puse En la compañía Le digo Mirá Este tipo Mirá lo que es No tengo que decirte nada Y yo me fui Como llego al mes Y le pregunto Che ¿Qué pasó? Nada Me sacaron cagando La verdad que parecía Era feo Era feo Y la compañía Por más que cantara bien No quiso saber nada Pero te decía esto Porque estábamos hablando De las pintas Y no te quedás atrás Vos en esto Con los tangueros Y los tangueros Son muy especial Además Viste De los enamoramientos Eso es otra cosa Pero Hablamos de que Hiciste Como es Gardel Eso sí Es tuyo Lo hiciste vos Gardel El musical Sí Es una ópera Que yo escribí Y que Escribimos la música Después Parte de los textos Los textos Son de Luis Long Hicimos los arreglos Con Federico Misraji Fue una 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 cosa muy linda Gardelé Gardel también Caló fuerte En el sentimiento De ese año Que Lo empezamos a hacer En un teatro Muy chiquitito Ahí en la calle Balcarce Este ¿Cómo es que se llamaba? Ese teatrito Que estaba abajo Que ya no está más ¿Ese teatrito O Miguel Ángel Lo decís vos? No, no, no El teatro por la calle Puede estar Sí Enfrente Enfrente De la Casa de la Moneda Al lado de Ah, sí, sí, sí Ya sé Sí, sí No me acuerdo De ahí ya pasó Pasamos a un teatro Nuevo que había Estrenado Diego Yerellán En la calle Paraná Que bueno Justamente después Todo se Se paró por la pandemia ¿No? El asunto del teatro Pero había Había desarrollado Ese teatro De una manera increíble Y bueno Fue Fuimos a Chile Fuimos al teatro Las Condes de Chile Hicimos Nueve funciones A sala llena Que ese teatro Es maravilloso Este En la foto De la Gardel Es peinado ¿Qué te peinabas? ¿Con gomina? Sí, me peinabas Con gomina Me daba La Carmela ¿Viste? Ahora ya no Pero en esa época Me ponía todo en ello Entonces me peinaba Todo en el ¿Viste? Y nada Y bueno Trabajamos mucho Con el director También Esta cosa De no exagerar Porque cuando yo empecé Decía ¿Cómo estás hermano? ¿Qué decir? Y entonces me decía No, Gardel Vos pensá Que este es un Gardel Mucho más humano Un Gardel Nosotros tenemos Que descubrir A ese Gardel Que la gente no veía Entonces Trabajamos Yo Y sin quererlo Vos sabés Es increíble Una hora pasó Cierran Y están Primero no quiero Olvidarme de la gente De Miami ¿Sabés que estamos saliendo? Casi en 500 medios No, 502 medios De acá y del extranjero También Pero está una gente Una vedette La primer playmate Argentina Que es Kali Adinolfi Que está escuchando Con Bob El marido Hay un beso Sale en una cadena De Miami En Miami Latin Fest Y también sale En Colombia De todos lados Que ahí Son todos Tangeros Vamos a despedirnos Con algo Que tenés la guitarra Al lado Hacete lo que vos Quieras O tradicional O Gardel Lo que quieras vos Lo que quieras vos Lo que quieras vos Y todo lo nuevo es ¿Cómo ríe la vida? Mi vida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirán que ya eres mía Y loca las fontanas Se contarán su amor ¡Qué grande! ¡El quince, querido! Lo que quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Ahora nido en tu pelo Luciérnada Curiosa Que verá Que eres mi consuelo ¡Grande! ¡Aplausos, medallas y besos! ¡Cantorazo! ¡Te quiero! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y toda, toda, toda Para el musical este Que están haciendo Gracias por tanto cariño Mira Un chivo nada más Quiero pasar El día 18 Tengo un streaming Que lo pueden comprar Por ticket Hoy El 18 de diciembre A las 10 de la noche Este Y después Todas las semanas Por mi Instagram Que se llama Arroba Guillermo Fernández Tango Todas las semanas Estrena un videíto casero Siempre ¡Qué grande! Bueno, bueno Bueno, te vamos a ver Además le fue muy bien A todos los que Hicieron streaming Desde acá A los palmeras A Víctor Heredia A todos A todos A todos A todos A todos los Cachorrubio Ahí viene Cachorrubio 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 Chalina blanca Zapato de moda Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Desde la Universidad Abierta Interamericana 24 24